Vamos a recorrer juntos el Centro Histórico de Querétaro para que veamos cómo lo pintaron tricolor en este mes patriota. Esto es Plaza de Armas, donde encontrarás un palacio lleno de colores y banderas. En el Andador 5 de Mayo encontrarás estas campanas flotantes. En el Andador Libertad y en Corregidora encontrarás estos pequeños marcos. En Plaza Constitución encontrarás campanas. El Andador 16 de Septiembre tiene toda una malla que recorre completamente la calle. Ideal para fotografías y videos. Seguramente vas a encontrar varios puntos que te van a encantar. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. A un lado del Templo de San Francisco, estos dos bailarines. Y por supuesto el Kiosco de Jardín Senea no puede faltar tan bien con la iluminación ideal para fotografías. Y por supuesto el Andador Madero es el que se lleva el primer lugar. Tanto en el día como en la noche se ve resplandeciente. Está increíble estos sombreros flotantes iluminados por la noche. Posteriormente encontrarás este arco iluminado también en madero. Para concluir con el Jardín Guerrero con esta hermosa campana y un fondo iluminado que dice Viva Querétaro. Y otra parte de la Plaza Constitución que también se ve padrísima. La Plaza Constitución La Plaza Constitución